Las comadritas de mi tarica son las más lindas por su querer Jueves de comadres como ninguna, churas copleras de amanecer Carnavaleras por su alegría, la vida es linda, muere el dester Donada, caca, torta y albahaca, todas se abrazan pa' comadría Entrelazada, la paisanada, metas copiadas, ¿para qué más? De quien las pare, por donde pasan, dejan sus huellas, es carnaval Somos las churas chapacas, hay cuna que hay vamos Carnavaleando todas, bailando, ahora es cuando no sé qué hará Tocan el elge por la bajada, el diablo enancastrioso al azar Vengan, comitas, vamos a bailar en este hermoso carnaval Y que viva Clarija Somos las churas chapacas, hay cuna que hay vamos Carnavaleando todas, bailando, ahora es cuando no sé qué hará Tocan el elge por la bajada, chura es mi tierra en el carnaval Tradición, sentimiento y música En Libertad 96.7 La radio de todos Si estás vivo, estás buscando, porque todos buscamos Una idea, una persona, algo que sabemos que debemos hallar Bolivia estaba buscando una cepa de vino que la represente Aranjuez la encontró Tanada Aranjuez El fruto del hallazgo Taller Rolo Valdivieso, profesionales en mecánica general Más de 20 años de servicio nos acreditan Para ofrecerte un trabajo de excelencia Confíe su vehículo a especialistas Para el mantenimiento a la línea Nissan Taller Rolo Valdivieso, profesionales en mecánica Avenida Jaime Paz, segundo puente Mano izquierda, zona aeropuerto Teléfono 41960 Churrasquería Don Sergio 19 10 0 9 O bien al 75 13 84 0 0 ¿Sabes qué es el Efecto UPDES? Universidad Privada Domingo Sabio Más de 20 años formando profesionales más humanos El exquisito plato bandera de Tarija El Saiz Niña Pastorita en el mercado central Segundo piso local 28 Entrada por la avenida Domingo Paz Ahora atendemos todos los días A nuestra distinguida clientela También los esperamos todos los días En la Casaña Pastorita En un ambiente familiar El sábado con nuestro buffet criollo Y los deliciosos postres Nuestra dirección calle Daniel Campos Entre General Jofré y Cochabamba Barrio San Roque Pedidos al celular 70 22 70 00 Siempre en la frecuencia del folclore Radio Libertad En la ciudad de Tarija Barrio San Roque Soy un alconcito joven Que recién sale a volar Soy un alconcito joven Que recién sale a volar A la paloma que encuentre Lumeándome la lleva A la paloma que encuentre